pueden cobrar la devolución del FONASA. Hay alrededor de 144.000 beneficiarios que podrán recuperar el excedente de aportes que realizaron durante el 2019. Desde el BPS estiman que se pagará algo más de 5.000 millones de pesos a personas con salarios en promedio superiores a los 77.000 pesos mensuales. Vamos a tener más detalles sobre cómo hacer, cuándo saber cómo cobrar, cuándo ir con el presidente del BPS, Hugo Odicio. Odicio, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días a la audiencia también. Pero Odicio, empecemos por siempre lo primero. ¿Quiénes son? ¿Cómo informarse? ¿Cuánto dinero pueden recibir? Los que tienen derecho al reintegro son aquellas personas, trabajadores o personas fuera de la relación de dependencia que hacen aportes al Fondo Nacional de Salud y que durante el año 2019 sus aportes superaron un valor promedio que tiene la capital del sistema. Esos pagos en exceso se reintegran como todos los años en septiembre a partir del contrastar lo que recaudó el BPS por cada persona y respecto a ese valor promedio que le corresponde pagar. En eso incide también si tiene hijos a cargo, o si tiene el cónyuge asistido por el FONASA con cargo a sus aportes. Todo ese cálculo es el que determina la cifra que se acaba de mencionar. De nuevo, mucha gente quiere saber cómo calcularlo y también cómo se cobra, a partir de cuándo, a través de qué vías. Bueno, el método de cálculo no es sencillo, porque como recién señalaba, depende de cómo está integrado el método de núcleo familiar, de todas formas a partir de la suma de todas las retenciones que tuvo la persona durante el año 2019, es decir, desde enero a diciembre, y con un valor de la capital promedio que está publicado, ahora no tengo la URL exactamente, pero puede contrastar respecto a los aportes y lo que se le está reintegrando. ¿Cómo se cobra? Este es un proceso que ya se ha consolidado, que como ya se viene llevando adelante desde hace varios años, quienes hayan adherido a este reintegro una cuenta para el depósito de este excedente, no tienen que hacer ningún trámite, quienes no tengan vinculado un medio de pago, ya sea depósito en cuenta o instrumento de dinero electrónico, lo tienen disponible a partir del 21 de septiembre en todas las redes de cobros y pagos que tiene contratado el BPS, o que todos conocemos, y solo con la cédula basta para aproximarse, a partir del 21 de septiembre son los dígitos 0 y 1 con que finaliza la cédula, y con el documento de identidad la persona se le reintegra el dinero, y así hasta el 25 de a dos dígitos por día. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando dice...? También me preguntaba cómo puede saber la persona. Claro. Bueno, ahí hay diferentes mecanismos, si la persona tiene hecho su contrato de usuario para acceder al BPS, a nuestro sitio web, tiene la posibilidad de consultar el importe y conocerlo, creo que es a partir del 5, hay una diversidad de fechas en este caso, para este proceso que no las tengo aquí conmigo, pero puede acceder a través de nuestra web si tiene usuario, o pueden solicitar vía WhatsApp o telefónicamente, conocer si tiene reintegro, cuando no podemos asegurar que la identidad de quien está consultando es quien dice ser, no podemos dar importe. Si se acerca también a los locales del BPS, eso se podría llegar a consultar, pero ahí es más complejo porque requiere una atención presencial. Bien. ¿Qué pasa cuando dice que el FONASA aparece retenida? ¿Qué es lo que sucede? Ahí hay situaciones donde la información con que cuenta el BPS puede no ser consistente. Por ejemplo, el trabajador estaba en una empresa declarado con un hijo que no llega a la mayoría de edad, y otra empresa lo declara, si el trabajador cambia de empleo, puede ser, por ejemplo, que lo declare sin hijos, y ahí el código con el que queda esa retención, en vez de retenerle el 6, le pasa a retener el 4,5, eso queda incongruente. Y en ese caso la persona debe presentarse, si tiene una retención por incongruencias, para que sea subsanada y poder hacerse del cobro. Eso se resuelve rápidamente y se libera el pago. Bien. ¿Y la devolución de FONASA paga IRPF? La devolución de FONASA retiene IRPF. De hecho, cuando una persona hace su declaración, o incluso cuando le viene prefacturada o predeclarada una declaración tentativa por parte de EGI, ya tiene en cuenta estas retenciones que hace el BPS y que las informa por vía interna a la Dirección General Impositiva. Bien. Odicio, le cambio de tema... Depende del nivel de salario, ¿no? Claro. Le cambio de tema para preguntarle qué balance hacen de la evolución del seguro de paro en estos últimos meses, y qué se puede esperar para los próximos días, los próximos datos que se publiquen. El seguro de paro que tuvo su pico entre abril y mayo ha empezado a descender. Yo no tengo las últimas cifras porque esto es una aclaración importante. La información tiene diferentes estados, entonces de repente uno ve una cantidad o un número en el 10 de un mes y sobre fines del mes se producen movimientos, entonces es difícil tener una cifra que diga el cierre del mes tal. Ahora nosotros manejamos una cifra a partir de los recibos efectivamente pagos, que es la información más veraz, y notamos sí que ya sea por las declaraciones de las empresas o a través de estos medios de verificación, hay un descenso en la cantidad de personas amparadas por el seguro de paro. No quiere decir en todos los casos que ellos se van a reintegro, puede ser también que se haya agotado el seguro de paro porque la persona agotó el periodo y la empresa no lo prorrogó. Pero sí notamos un descenso en la cantidad de personas amparadas por el seguro. Bien, el 30 de septiembre se termina la extensión del seguro de paro parcial, ¿qué margen tiene el EPS y que están conversando con el gobierno para que esta prestación se siga prorrogando? El gobierno ha sido cauto en la medida que va adoptando las decisiones en materia de protección a los trabajadores que están en esta situación sobre datos de la realidad que le permiten tomar decisiones sensatas, digamos, balanceando el interés colectivo, el interés de la persona. Y entonces nosotros estamos a la espera de estas definiciones para luego instrumentarlas. Quizá estemos viendo sobre los próximos 15 días, el análisis de esta prórroga estará en la agenda del gobierno y nosotros estamos como en otras tantas prórrogas que se han dispuesto llevando adelante los procesos. Que vamos a decir que no es lo mismo, y esto es una cosa importante, no es lo mismo el alta del seguro de desempleo que la prórroga. La prórroga es un trámite más complejo que se inicia en el Ministerio de Trabajo que requiere el consentimiento del trabajador que acepte la prórroga y eso ha generado demoras que nosotros la semana pasada tuvimos una reunión los técnicos nuestros con el Ministerio de Trabajo para tratar de abreviar los plazos, pero son trámites más complejos porque requiere recabar la firma de los trabajadores, presentarla al Ministerio y el Ministerio que analice cada una de las situaciones en particular. O sea que las prórrogas pueden demorar un poco más que el alta de primer término en estos subsidios. ¿Esas demoras a las que estaba aludiendo han generado, por ejemplo, que algunos trabajadores no puedan cobrar en tiempo informal, el seguro? Puede haber trabajadores que hoy no estén accediendo al seguro, obviamente cuando esas prórrogas se procesan se les paga retroactivamente, pero no es una situación deseable que el trabajador pierda la continuidad del ingreso, eso es la verdad que es lo último que uno acepta como resultado, pero la realidad es que a la semana pasada habían 3.000 empresas con un número que no le puedo precisar de trabajadores porque eso depende en cada caso, 3.000 empresas que estaban pendientes de ingresar las prórrogas porque el Ministerio pasó de poner, creo, 6 personas que tienen habitualmente en esta actividad, unas 30 personas, pero igual no dieron abasto, entonces estamos acordando procedimientos informáticos que en realidad nunca se tuvieron que desarrollar porque no teníamos esta situación y estamos tratando de apoyar al Ministerio de Trabajo para que logre sortear estos ingresos de prórrogas, que es una situación nueva para el país en este volumen y que por lo tanto obliga a buscar también soluciones que tengan que dar respuesta a nuevos desafíos. Bien. Odicio, le consulto por la diferencia que tienen también con los trabajadores, porque fue parte de lo que dijo Ramón Ruiz, antes justamente el presidente del BPS en representación de los trabajadores, que son cerca de 14.000 los trabajadores que se les agotó el seguro y que no tienen actividad registrada en el BPS, y por otro lado, de estas resoluciones que se votaron el 5 de agosto, y dice que en realidad favorecen a los evasores y perjudican notoriamente a los trabajadores. Bueno, sobre lo primero, sobre la cifra que maneja el director Ruiz, como no conozco la fuente, no polemizar sobre números en estos momentos es un poco complejo. Sobre lo segundo, sí que creo que el director Ruiz tiene una posición que el BPS ha llevado adelante durante los últimos 15 años, y yo lo señalé en una nota que se me consultó justamente en respuesta a lo que decía el director Ruiz, que de unas 2.500 determinaciones tributarias que hace el BPS a partir de un mecanismo que se llama nominalización, o sea, yo detecto como inspector que un trabajador cobraba 100 pesos, digo, entonces el sueldo era de 120 porque no se hicieron las retenciones. Eso que el Tribunal de los Contencios Administrativos define como una ficción, lo que llevó es que invariablemente en los últimos 15 años o más se han anulado por parte del Tribunal de los Contencios Administrativos esas determinaciones tributarias que hace el BPS. ¿Quiénes son esas empresas? Bueno, esas empresas que son las 50 por año de esas 2.500 son las que pueden pagar a un abogado, son montos muy altos que les justifica el pago de honorarios, y entonces lo que se instaló aquí y que se ha mantenido así durante años es una situación de falta de justicia tributaria. La Administración Tributaria tiene que tratar situaciones iguales con criterios iguales. Entonces los pequeños empresarios, aquellos unipersonales que tienen uno o dos dependientes y los encuentran en esta situación, como no pueden pagar a un abogado, terminan aplicándose de un criterio que el Tribunal de los Contencios Administrativos, que es la máxima autoridad en materia de derecho administrativo, entiende que no está ajustado a derecho. La jurisprudencia invariablemente nos ha fallado en contrario. O sea que para que no se beneficien solo aquellos que pueden pagar a abogados y que haya justicia tributaria, también a los pequeños empresarios ahora les va a quedar contemplado que el criterio que aplica la Administración está siendo objetado. Odicio, tenemos que cerrar, pero quiero quizás un breve comentario, porque en las últimas semanas salió un informe de CFA Uruguay, que se publicó acá en Telemundo, que habla que el 80% de los trabajadores jóvenes cree que cobrará lo que le corresponde a jubilarse, pero los BPS del mundo ya no van a poder cumplir con estos compromisos en los próximos 10 años y que la reforma es inminente. ¿Qué evaluación hacen desde el directorio del BPS? Creo haber escuchado que el BPS no va a poder cumplir, o sea, el BPS siempre va a honrar los compromisos que tenga en materia de pago de prestaciones, lo que pasa es que ello determinará un desbalance en las cuentas públicas, va a encarecer los procesos productivos porque obviamente al aumentar los impuestos las empresas tienen que contribuir más y eso les quita competitividad, pero creo que la reforma precisamente lo que está apuntando a que ese escenario donde la seguridad social se transformaría más que en un respaldo, en un anclaje para el desarrollo del país, lo que está procurando es que la reforma le lleve a que el sistema de seguridad social asegurando la protección también asegure la viabilidad futura de nuestra sociedad. Entonces creo que es importante que todos tenemos conciencia de que hay un tema a resolver y ahora hay un equipo de expertos que se va a constituir en breve que lo va a llevar adelante generando las propuestas para buscar esta solución. Bien. Hugo Odicio, muchísimas gracias por este móvil y por toda la información. A las órdenes. Igualmente, hasta luego. Pasan 33 minutos de las 9 de la mañana, subió a 8 grados la...